Ulises es un manipulador absoluto, en este caso clarísimamente el malo de la película, es alguien que manipula a un joven, a Neoptolemo, para conseguir lo que quiere. Y yo creo que la gran cuestión que plantea Ulises al espectador o al lector de la función es la de si se puede consentir o vale todo para conseguir lo que uno quiera, si el fin justifica los medios. Para Ulises está claro que sí, él quiere conseguir algo y es capaz de saltar por encima de todo y utilizar la ausencia de verdad, es decir, la mentira, directamente como herramienta para conseguir sus fines. Bueno, en este caso Ulises me permite dar una cara distinta a la que habitualmente he estado dando en el festival, que es una cara de comedia, aquí no, Ulises no tiene ni puñetera gracia. Uno siempre que vuelve a los sitios quiere revivir lo que ha vivido antes, pero también tener algo más que aportar. Y yo siempre que he estado en Mérida lo he pasado muy bien, esta ya creo que es la sexta vez, y siempre he tenido una experiencia muy positiva, nunca me ha defraudado. Y yo lo que espero en esta vuelta, en este regreso a Mérida, es precisamente lo mismo, no defraudar al público y también ofrecerles otra cosa completamente diferente a la que he podido hacer en las veces anteriores. Es un personaje trágico, un personaje muy oscuro, pero que supone todo un reto para mí. Entonces pues es una nueva cita con una vieja conocida que es Mérida y a la que espero, ya digo, no defraudar.